Orgullo Nacional, El Cielo, restaurante creado por un chef colombiano, recibió el premio Michelin por tercera vez consecutiva. El chef colombiano Juan Manuel Barrientos, quien ha abierto tres sucursales de su restaurante El Cielo en Estados Unidos y Colombia, anunció por medio de sus redes sociales que uno de sus establecimientos fue galardonado una vez más con la prestigiosa estrella Michelin. Se trata de un reconocimiento que premia la creatividad y la cocina. El premio es otorgado por Guía Michelin, que cuenta con un amplio equipo de inspectores que realizan visitas a los restaurantes nominados para calificar la experiencia gastronómica. En esta oportunidad, el restaurante El Cielo, sede en Miami, fue el que se llevó el galardón por tercera vez. Recientemente, Barrientos abrió una nueva experiencia gastronómica además del Cielo. Se trata de Kwon, un nuevo restaurante que abrió el chef en la ciudad de Pasto, inspirada en la gastronomía y la cultura asiática. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web ultimoracol.com.